Con suavidad al caminar, el viento mi cabello acaricia Y todo es igual que ayer La tarde pasa lenta y casi es noche aquí No hay novedad alguna Mis ojos sin querer Se pierden en los tuchos Quieren ver lo que tendrá el futuro No voy de ser siempre adelante En tu vida roja y interesante Llega sin temor, viene lo mejor cada vez Venga, dale temas, coge a tu destino Saca el duro del poder divino Tienes que confiar Si no te dudas, tú podrás triunfar No hay novedad alguna vez 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 No hay novedad alguna vez